Hola, soy Ricardo, toco la guitarra en la banda Fantasma y me estoy yendo para buscar a Gaby, el contrabajista de la banda que de ahí nos vamos para Rauch y de ahí nos vamos a hacer una presentación en Tandil Nos vemos Bueno, tempranito, ¿estamos yendo a dónde estamos? ¿A Rauch? No, a Rauch ¿Castillo? Sí Así como Don Quijote veía de cualquier antro, un castillo, nosotros estamos al revés, vemos de cualquier castillo Un antro Un antro Para despertar ¿Nos vamos? Sí Hola, yo soy Mauro, el trompetista de la banda Fantasma Hoy es sábado 12 de abril de 2014 Son 7, 7 y 10 de la mañana, estoy yendo a buscar a Fabián Porque nos vamos a Rauch, al castillo de Gany a hacer una grabación En un rato van a estar llegando Ricardo, el guitarrista y Gaby, el contrabajista Bueno, ahí está saliendo Fabián, el trompetista Me escucho viendo Bueno, ya estamos con los muchachos, ahora ya salimos para Rauch Nos quedan unas largas horas de viaje, los chicos no tienen estereo Así que seguramente van a estar con el tema de siempre filosofía, teología y esos temas que a ellos les gusta hablar ¡Que hincha pelota que soy! 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 ¡Vamos! ¡Que hincha pelota que soy! 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 y los compañeros que entraron en letargo con sonido, esperemos que Ricardo esté yendo solo delante de ese camión. Fijate porque ha llovido mucho, porque ya han pasado 3 veces que se han quedado estancados en el camino de... te digo porque en un lugar en este lado no anda nadie, por eso te digo. Dale, dale, mira estos árboles hermosos. Vamos. Señores, seamos arribando. Esto fue un castillo que en una época cuando lo construyeron, el día de la inauguración, estaban todos los invitados y el dueño no llegó y se enteraron de que había fallecido. La gente se fue de acá y dejaron todo como estaba. La gente de alrededor vino y se robó todo. Después esto lo expropió Perón, este terreno, y vinieron, hicieron en una época un reformatorio y cuenta la historia de que acá internos de ese reformatorio mataron al director y que hay varias historias turbias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!